Duélale a quien le duela Puede ser mucho más explícito sobre cuánto revelan gestos de algunas personas en Venezuela El que seguramente sí sabían que se había pedido la suspensión de la investigación por crímenes de lesa humanidad La Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió avanzar con la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela Tras desestimar la solicitud y aplazamiento presentada por la administración de Nicolás Maduro Que argumentaba que en el país ya se están realizando investigaciones internas sobre los casos consignados ante ese tribunal Esa comunicación que fue fechada el 20 de abril y publicada en la página web de la Corte Recoge la especie según la cual el fiscal Karim Kam solicita Oigan bien a los jueces de asuntos de la sala de asuntos preliminares que llevan el caso Venezuela 1 Continuar con la investigación Pero además, esto se los aporto yo porque la noticia está bastante larga Esto comprende comenzar a escuchar a las víctimas de torturas, a familiares de las víctimas asesinadas, a la gente que está en la prisión Es decir, ahora es que viene la caravana de la jaqueca La caravana de la jaqueca para el régimen de Nicolás Maduro Y en el duela le a quien le duela les voy a explicar para que todos vayamos descifrando los juegos ¿Cuál es? ¿Qué es el juego? Por cierto, quiero felicitar muchísimo a la gente de Cofabic A quien vamos a dedicar el otro titular en tal cual digital Ya lo vamos a ver porque Cofabic ha emitido un comunicado Que es un comunicado como tiene que presentarse en momentos de cartas 1, cartas 2, cartas 3 Si no todas las cartas son iguales las que le están dirigiendo a Joe Biden La última es la carta de los republicanos diciendo que tiene que invitar a la reunión De la cumbre de las Américas en Los Ángeles al presidente Guaidó Para lo cual no ha habido todavía respuesta Pero Cofabic dice que hay que estar alertas por el intento de canjear Con ventajas económicas en Venezuela el silencio de las víctimas Es decir, dialoguemos, te abrimos las cosas, ven y tienes negocios Y olvidémonos de que estamos frente a unos criminales pues Bien, voy a leer solamente el primer párrafo de esta información Las obligaciones de verdad, justicia y reparación de parte del Estado No se deben minimizar ni embargar en nombre del futuro Ni de reformas que son insuficientes Ahí se refieren a las cosas del Tribunal Supremo, cosas por el estilo O de la búsqueda de mejores tiempos políticos, sociales y económicos Como sentémonos a dialogar, levanta las tensiones y sentémonos a dialogar Esto lo recuerda Cofabic en un comunicado publicado este 21 de abril Sobre esto les voy a hablar con más laxitud en el duélale a quien le duela Importante una de las encuestas que se ha publicado Y la establece como de los principales asuntos informativos del Diario El Nacional Meganálisis Que yo no sé si esto se ajusta completamente a la verdad o no Pero bueno, Meganálisis ha publicado esto Vamos con el titular 78% de venezolanos cree que partidos de la oposición trabajan para el chavismo ¿Esto será así? ¿Usted cree que es así? ¿Es tanto como para... ¿Ah? ¿Ah? ¿Tanto como para que sea el 78%? Sospechando de que los opositores están trabajando para el chavismo Bueno, Yandri, por favor, ayer me han pasado las imágenes, las láminas de esta encuesta Colócamelas por favor antes de irme a la pausa Ok, vela pasando Vemelas pasando Vemelas pasando Estos son los datos técnicos que luego la gente que quiera verlas Puede encontrarlas en el Diario El Nacional Sigue adelante Ok, ¿Cuál es el...? No, sigue, 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 sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante, por favor Ajá A su familia, ta, ta Ok, espérate Aquí estaba el tema del CLAP Por cierto, hay cerca de un 80% que dice que está recibiendo el CLAP Lo cual es muy relativo al hecho de que el 94% de los venezolanos está en pobreza Pero fíjense ustedes que el CLAP, el 24,3% dice que lo recibe cada dos meses El 27,3% dice que nunca llega Este, tres meses, cuatro meses y seis meses dicen 12, 13 y 18% Sumen a eso y se darán cuenta que es algo insuficiente, es rendir al pueblo muerto de hambre Ayer hablábamos nosotros del estudio de la Organización de las Naciones Unidas Según el cual 7 millones de personas están con problemas de seguridad alimentaria moderada Y cerca de 3 millones están con problemas de seguridad alimentaria severa Lo cual nos habla de cerca de un 10 millones de personas pues con problemas para alimentarse Y con esto que es el programa bandera CLAP, Alexap, Maduro, los negocios Véngase usted Sígueme, sígueme porque vamos a buscar las láminas en las que ponderan el tema de la oposición Dale, 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 dale Ya va, espérate, dale para atrás Vamos a ver, esta pregunta es importante ¿Usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder Venezuela podrá progresar, tener un mejor futuro Y motivar que regresen la mayoría de los que se fueron del país 71.5% dice que no Hay un 16% dice que sí Ahí hay que meter por ejemplo a Daniel Ceballos Ahí hay que meter por ejemplo a Bernabé Gutiérrez Ahí hay que meter por ejemplo a Timoteo Zambrano O sea, hay mucha gente que compraron y dice sí, 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 con Maduro sí, con Maduro sí Venga, siga usted por favor pasando las páginas Cuando usted consigue personas que afirman que la mayoría de los partidos políticos y oposición Están vendidos al gobierno y trabajan para el chavismo ¿Usted cree que eso sea cierto? 78.1% dice que sí Según meganálisis, ¿no? Pero mire, ahí colocan a una serie de insignias de partidos Que algunos ya no son de los sublegítimos administradores Y vamos con la otra pregunta abierta ¿Usted confía o milita en algún partido político venezolano? 74.8% dice que no La otra pregunta, vamos, 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 vamos Que me estás demorando, Yandri, me estás demorando Confía usted en los políticos de oposición 82.3% dice que no Pero ahí no están todos los políticos de oposición A ver, ahí falta gente ¿No? Ahí falta gente Ahí no metieron por ejemplo a Henry Ramos Ayub No metieron a María Corina Machado No metieron a otra gente ¿O será que la cosa es exclusivamente respecto de esta gente? ¿Qué fotografiaron? Ay no, pero yo siempre de mal pensado Sí, vámonos, Yandri, vámonos Que ya venimos con el duélale Y la doctora Blanca Rosa Mármol Ex magistrada de la Sala Penal Magistrada Emérita De la Corte Suprema de Justicia Y del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Ya venimos Duélale a quien te duele